¡Hola! ¿Qué tal? Soy la luna y soy una luna muy enojada. Soy la luna más terrorífica que verás en tu vida. Oye tú, dime tu nombre. Oh, de acuerdo. Es un placer estar hablando contigo. Ahora seremos amigos y no te perseguiré. Pero si hay algún niño que se está portando mal, lo seguiré y lo molestaré toda la noche. Porque soy una luna muy traviesa y molesta. Todos me han visto en el Zelda Majora's Mask, pero también puedo estar en todos lados. Ok, de acuerdo. Creo que me iré a seguir buscando a aquellos niños que se porten mal. Pero tú te estás portando tan bien que me da mucho gusto que así sea. De acuerdo, nos vemos después. Cuídate. Adiós.